como una hora, como una hora y hoy nos acompaña grabando nuestro nuevo colaborador que se llama Arturo, muchas gracias Arturo, ahí para YouTube y nos dice nuestro amigo César que ahorita nos va a indicar, de aquí se ve la pirámide, mira si le das para allá amigo, mira se ve cómo se ve la pirámide, mi César me dices esa es la pirámide que encontraron que hay hermanito, encontraron un cráneo con una antigüedad de 22 mil años, 22 mil años, exactamente, oye ese cráneo dónde está, lo encontran en el Museo de Antropología, de Antropología y lo podemos buscar como el cráneo de qué, pues como, cómo se llama aquí, Tlapacoya, la pirámide de Tlapacoya, zona arqueológica de Tlapacoya, continuamos, muchas gracias mi César, aquí vámonos con cuidado este amigo, la verdad es que el ascenso, digo, no está muy difícil, las personas que ustedes han venido van a decir, ay se va cansando, pero todo ascenso, la verdad que sí es cansado, cazadores, y venimos aquí con una amiga, amiga cómo vas, ya te cansaste, no, cuál es tu nombre, Amanda, Amanda es la primera vez que subes o ya has subido aquí, al elefante es la primera vez que subo, y cómo lo ves, tranquilo, tranquilo, ok amiga, qué otro has subido que está rudo, el telapón, telapón te gustó, oye tú de dónde eres, de aquí, del distrito, oye amiga, y qué tal los lugares que tenemos en México, son maravillosos, hay muchísimos lugares para explorar, oye, y entre semanas haces ejercicio, sí, qué ejercicio practicas amiga, soy corredora, eres corredora, sí, con razón vas como si nada, cazadores, aquí nos vamos rifando el físico, y vamos platicando con nuestra amiga, que la verdad es de las rudas de aquí de México, ¿Eres ruda o técnica? Totalmente, así es, eso me gusta, las mujeres rudas, cazadores para que vean, que aquí no sé, no les da miedo a las mujeres mexicanas, andar en el cerro, mira nada más, si haces un paneo Marturo de aquel lado, mira nada más qué bonito se ve el grupo, oye amiga, tu nombre, Amanda, Amanda, ¿cuántos senderistas nos dijo César que venían? 45, 45, 44, muy bien, venimos desconcentrando aquí a mi amiga, ¿y tomas mucha agua amiga? Sí, mucha. ¿Para ahorita cuánto, cuánto tres de agua en esta acción? ¿Dos litritos? Dos litros. Y vengo aquí con mi amigo, ¿cuál es tu nombre amiguito? Baldo. Baldo, ¿tú cuánta agua traes amigo? Este, litro y medio. Litro y medio, oye, muy bien, oye, nos falta mucho, yo ya me cansé. No, aún no. ¿Vamos empezando? Todo está muy relax. Oye, y yo, a mí me preocupan las paradas técnicas, ¿a ti? Sí, por eso vamos tomando poca agua. Exacto. Oye hermanito, ¿y qué otros lugares has subido? Cuéntame, uno que te haya gustado mucho. El cerro de Teltamanche. ¿Teltamanche? ¿Ese dónde queda? En Tláhuac, en la delegación Tláhuac, y es de Santa Catarina y hay varios lugares por subir, ¿en subes por Zapotitlán, Laltenco o Santa Catarina? Oye hermano, ¿y cuánto tiempo haces en el ascenso? Como de cinco a seis horas. Ok, ahorita te acuerdas en qué grupo vas, vamos ascendiendo. ¿Life Mountain? Este, no. Con César es Life Mountain. Montaña. Life in the Mountain, México. Perfecto, hermanito, muchas gracias, pues seguimos platicando, ahí con cuidado. Cazadores, les recuerdo que la verdad es que yo me rifé con estas botitas, que me han servido para la selva y para aquí, para la montaña. Se agarran, excelente. Y nosotros les recomendamos siempre que manejen este tipo de bota y un casco, porque la verdad es que pueden decir muchas veces que venimos muy bien, yo sé caminar muy bien, nunca me voy a caer, pero pueden venir 45, 46, y a la 47 sin querer se pueden resbalar y el casco les puede salvar la vida. Así es, cazadores. Con cuidado, amigo. Mira, aquí está, medio rudo. No sé cómo, cómo te sientas aquí, amigo, para seguir aquí. ¿Te echo la mano, mi Arturo? ¿Te doy la mano? Tú me dices, ¿sí? Nos venimos aquí rifando al físico y aquí hay unas subiditas por esas escaleritas. Y miren nada más, si le haces un paneo de canal de aquel lado, cazadores, miren nada más, y vean esa parte de allá arriba. Allá veo unas tres cruces, mi César. ¿No sabes qué significan esas cruces, amigo? En cierto modo, por la cuestión este de la colonización. ¿De la qué? Colonización. Ah, ok. Hernán Cortés tenía como, como manda poner Veracruz. Poner cruces en todos los puntos más altos de México. Y eso es lo que han hecho en estos tiempos. ¿Por eso decías que el nombre es de Veracruz? Exactamente. A mí me encanta Veracruz. Muy, muy hermoso, ¿eh? Muchos sitios hermosos. ¿Todo México? Exactamente, todo. Continuamos, amigo, te seguimos. Aquí ha abusado mi buen Arturito. Por favor, venimos dando ascenso, hermano. Y continuamos de esta parte. Vamos a esta parte. Hermanito, ¿cómo está tu nombre? Bernardo. Mi Berna. Oye, ¿cómo se llama aquí? ¿No tiene nombre esta parte o en general del cerrito? El general del cerro. ¿Cómo se llama el cerro, amigo? Del elefante. Del elefante, mira, ya se fueron los senderistas. Pero nosotros siempre vamos retrasando con el video. Pero ya cuando lo vemos en pantalla, todo cambia y dices, valió la pena. Así es. Como dice Marc Anthony. Cazadores, venimos ascendiendo. Y miren nada más, qué bonito se ve el grupo. Y el charanguita se viene rifando, ¿eh? ¿Cómo andas, charangas? Bien, bien, bien. Oye, ¿ya te cansaste? No, todavía no. Y vamos empezando, hombre. Apenas es la primera parte. Mira cómo se ven los senderistas. La verdad es que me gusta. Oye, mi Berna. Me comentaba César. ¿Cuál es tu mejor ascenso, hermanito? Todos. Todos para mí son muy buenos ascensos. Y el que más te ha marcado en tu vida, hermano. Que dices, guau. Nunca me imaginé sentir esta sensación. Y llegaste. Ah, pues mi primer cumbre en la licitación. La primer cumbre, hermano. Así es. Oye, ¿cuánto te tardaste la primera vez que subiste a la licitación? Ah, pues alrededor de unas 12 horas. 12 horas, carnal. Oye, y cuéntame, ¿te acuerdas de esa vez qué desayunaste, qué comiste para aguantar? Pues, carbohidratos. ¿Lo preparamos hasta arriba? Lo recomendable. Energía que vamos a necesitar. Por ejemplo, dime el nombre de un carbohidrato que te gusta cuando vas a ese tipo de rutas. Pues, una buena queca ahí. Una quesadilla. Ahí en la joyita. Muy buena. Oye, y alimentos así de, para que recuperes rápido energía, como un chocolatito caminando y así. Claro, claro. Una barra. Recomiendo una barra. Chocolate. Y esa energía que vamos a aprovechar de inmediato. Oye, mi Bernad, ¿qué recuerdas de ese día? Del día que subiste. Ese día que te sentiste súper satisfecho y dijiste, guau, qué rico. ¿Alguna negra la que tengas? Tal vez que dijas, tenía yo mucho frío, pensé que no lo iba a lograr. ¿Qué recuerdas de ese bonito momento? No, pues el frío. Experimentar sensaciones de menos 10. Pues, sí. Sí, cala hasta los huesos. Un buen. ¿Tú recuerdas qué tenías de chamarra o algunos guantes especiales? No, pues cuando uno inicia en esto, pues tiene lo básico, ¿no? ¿Y así te subiste? Y así. Ya conforme la experiencia, pues uno va adquiriendo su equipo. Oye, hermano, ¿te acuerdas en qué mes fue y si estaba nevado cuando tú subiste? Sí, estaba muy nevado. Subí por el Glacial Dayoloco, cuando todavía existía. Todavía existía. Oye, amigo, y por ejemplo, ese frío que tú sentiste ahí, ¿nunca lo has vuelto a sentir? No, ya. El cuerpo se va aclimatando. Pero el frío que sentiste aquella vez fue tu primera experiencia. Así es, así es. Y pues no, no se me olvida. Oye, mi Verna, ¿y qué dijiste de aquí hasta que me muera? Voy a seguir haciéndolo. Así es. Ya más de, como dijo César, más de 30 años. Más de 30 años. Oye, Verna, ¿qué te hace falta, hermano? Bueno, ¿qué dices? Yo quiero hacer esta cumbre. Hice un primer intento al pico de Orizaba. Ajá. Por cara norte. Pero por las condiciones del clima. El clima, no. ¿Hace mucho frío? No. Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica. ¿Es peligrosa para una persona? Claro, claro. Sí, cayó un rayo y he experimentado eso. Cayó un rayo. Muy cerca. Muy cerca y se siente toda la descarga. Oye, amigo, ¿y ese día quién iba como líder? El líder les dijo, oye, ¿sabes qué? Nos regresamos. Así es, el guía. Dice, no podemos, no hay condiciones, a bajar. Pero más que nada fue por eso, ¿no? Porque tú ibas con buena preparación física. Ah, sí, sí. Sí, en esos momentos, sí, yo estaba muy fuerte. Perfecto, mira, si quieres, este mi Arturo, para que veas cómo van llegando ahí a las sombritas los senderistas. ¿Cuántos senderistas nos acompañan, amigo? 47. ¿Tú tienes número? Este, sí. ¿Qué número te tocó? El 35. Perfecto, yo tengo el 12. Te agradezco, mi Verna. Vamos a preguntarle a los senderistas esos números, ¿vale? ¿O es qué? Éxito, hermanito. Amiga, ¿qué número te tocó? Número 5. ¿Número de dónde eres? De la Ciudad de México. Oye, vienes como si nada, ¿eh? Ah, no, hace seis meses no hacía. Muy bien, ¿tu nombre? Carmen Mateos. ¿Tu número? 5. Y mi amigo, mira, se viene el vino. ¿Qué número tienes, hermanito? 4. ¿De dónde eres? Original de la Ciudad de Irapato, Guanajuato. De Irapato. Oye, vienes como si nada, carnal. ¿No fumas? No. ¿Haces ejercicio? Un poquito. ¿Qué edad tienes, carnal? 55. Carnal, ¿qué ejercicio practicas entre semana? Entre semana, camino, un kilómetro, corro cinco, voy a spin ir una hora y después para un tenis, otra hora, como tres horas diarias. Guau, ¿qué tal el ejercicio para las personas? Dime qué tal te sientes, carnal. ¿Está padre? No nos hace nada, ¿verdad? Semana rodadas, rodadas en la ciudad o rodadas foráneas y últimamente en senderismo. ¿Tu nombre? Gerardo. Gerardo, te ves al 100, carnal. Felicidades. ¿Tu número de hoy? Cuatro. Oye, ¿qué estás escalando hoy aquí? Es una pirámide. ¿Sabes qué cerro? No. ¿No sabes en qué cerro estás? A ver, vamos a preguntarle a otro, carnal, que está por aquí. Mira, mi amiga nada más se nos queda viendo. Yo quiero preguntarle, amiga, ¿tu número? Nueve. ¿Tu nombre real? Marlene Reyes Navarro. Marlene, ¿en dónde estamos escalando? El cerro del elefante. Oye, ¿tú también te ves entera? ¿Eres ruda o cursi? No, ruda. Perfecto, eso me late, amiga. ¿De dónde eres, de aquí, de México? Sí, de la Ciudad de México. Oye, ¿has escalado a otro lugar? Claro, el Chihuingo y el Tlaloc, Montetlaloc. ¿Cuál fue el que te marcó, mi hija? Montetlaloc. ¿Cuánto se tardaron en subir? Al principio cuatro horas porque nos perdimos. Se perdieron. Oye, pero ya después se encontran el camino. Así es. ¿Iban con guía? No, por eso nos perdimos. Así es. ¿Qué le recomiendas a unas personas para que no le pase lo que a ti te pasó? Siempre ir con un guía la primera vez. Perfecto, amiga. ¿Tu número de hoy? Es nueve. Me da mucho gusto, ¿eh? Gracias. Adelante. Cazadores, pues miren, ya estamos, están haciendo como en un silbato que me imagino que es para llamar. Y estamos aquí con mi amiga de la chamarrita y el gorrito, amiga. ¿Tu número de hoy? Treinta y siete. ¿Ya te dio sed? Ya un poco. ¿Qué vienes tomando, amiga? Agua simple con un poco de té. Bueno, vamos a escuchar qué está diciendo César. ¿Te parece? A ver. Nos venimos para acá. Con permiso. Para ir al guardián. ¿Vale? Como les digo, es una ruta para evaluarse. Para que vayamos este, después del pavo y de la cena, como estamos en condición empezando. No quisimos mandarles luego, luego. Ah, que vámonos a Monte Claro. Vámonos a Pelapón o a otro sitio. Si no, tenemos que evaluar a las nuevas gentes que están con nosotros. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Tu nombre fue? Artemio. Artemio. Artemio es nuevo. Este, se está integrando con nosotros. Traigo una mochila. En la cual este, traemos botiquín, sleeping, cuerda, estufilla, algunos aditamentos de alta montaña. Crampones, este, arnés, algún mosquetón. Que les vamos a enseñar ya estando ahí arriba. Para darles una pequeña explicación de qué van a requerir para una alta montaña. Botiquín. Es muy necesario el botiquín. Y este, ahorita como, no tenemos todo el peso necesario. Un peso de alta montaña puede ser entre 15 a 20 kilos. Modestamente. Pero, la cuestión es que a falta de respiración a nivel sobre el nivel del mar. Se van a dar cuenta, a metros sobre el nivel del mar. Se van a dar cuenta que es más cansado. No por el peso. Bueno, aparte. Sino por la altura. La falta de respiración. Nosotros hicimos entrenamiento aquí. Cuando fuimos a Istazigüel. Los estuvimos encordando. Y los estuvimos aventando. A la gente. ¿Por qué? Porque muchas rutas o muchos guías. Lo que hacen, ten tu piolet, un crampón. Y ahí se van. Lo que nosotros ensayamos mucho como equipo es la encordada. Por si uno resbala, se desmaya o cualquier situación. El grupo sepa cómo trabajar con el piolet. Y sujetarse sobre hielo. O sobre una superficie sólida. Para hacer palanca y que no se vaya el montañista. Entonces, esos entrenamientos los hicimos aquí. Hicimos dos sesiones antes de ir a Istazigüel. Que en Istazigüel alcanzamos cumbres de rodilla. Porque subimos con todo el peso. Y pues sí, fue un poquito de desgaste. Pero ese tipo de entrenamientos lo hacemos antes. Y vamos evaluando al equipo para saber sus condiciones. Todos tienen organismos distintos. Condiciones distintas. Y tenemos que saber cómo trabajar con cada uno de ustedes. Ahorita, Artemio. Tiene esta mochila. Bueno, no sé como cuánto peso traemos. No traemos mucho. Yo creo que como unos 7 u 8 kilos. Este, iba a ser un ascenso. Y Erika, también trae uno. Ella trae como unos 12 kilos, yo creo. Traerá aproximadamente. Entonces, vamos a ir haciendo un ascenso. Y vamos a ir intercambiándonos la mochila. Quien no haya vivido esa experiencia. No es de que nos la carguen, ¿no? La podemos cargar. Si no es como para que se vayan este. Bueno, aparte es maña. Aclimatando. Si no vayan aclimatando y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no se dejen engañar por las empresas que les digan que mira una foto bonita de Pico de Orizaba o de listas igual. Ven, yo te subo a la cumbre. Nunca les han contado qué pasa durante el trayecto. Y les pasa en la parte bonita donde está la nieve, donde está el paisaje. Pero no les dicen que existen los arenales. No les dicen que existen zonas rocosas. Y puede pasar en algunos lugares zonas de balística por estar al lado del popo. Entonces esas situaciones, por ganarse unos pesos, no argumentan esta situación. Pero a Berna nos puede ahí como complementar un poquito de eso, ¿verdad? Ok, nos vamos con Berna. Los nuevos que se inician en esto. Empezar a adaptarse, aclimatarse con todo esto, ¿no? En montaña hay voces. Siempre vamos a estar atentos, estar muy concentrados. Y hay voces, ¿sí? Si sucede algo, hay que avisar. Los medios, retaguardia, retaguardia, vanguardia, ¿ok? Entonces, es buen momento ahorita para que se empiecen a empapar de todo esto. Berna, yo te quiero hacer una pregunta aquí. Los números que hicieron, uno, dos, tres. ¿Quién es el uno y para qué son los números? Sí, para que cuando terminemos la ruta, volvamos a contarnos y que todos subimos, todos bajamos. Punto muy importante, cazadores. Gracias. Para que vayamos sabiendo que seguimos en la ruta, todos. Ese ejercicio, ahorita que es nuestra primera ruta y vamos iniciando. A ver, ¿lo podemos hacer ahorita? ¿Cómo sería más o menos? Por decir yo, grito, 17. 17. 22. Y el 22 grita el otro número. 10. Pero griten el número de la persona, quien quieran saber. Ah, exactamente. Quien quieran que le responde, sonden. Siete. Yo, por ejemplo, quiero saber de mi compañera, la de al lado 29. ¿29? ¿29? ¿Qué mierda? A ver, algo importante. Digo, yo tengo poca experiencia, tengo un año, pero fui maratonista. Y muchos se quieren iniciar en el mundo del senderismo como un paseo. Esto no es un paseo. Esto es un deporte y es un deporte extremo. El entrenamiento no se hace en ruta. Se hace día con día. Tienen que correr a campo, traviesa, en asfalto, para poder tener fuerza en las piernas, que es muy importante. Porque, sobre todo, ahorita que subimos rocas, mucha gente no tiene fuerza en las piernas. Se resbalan, se caen. Entonces, si alguien se quiere iniciar en este mundo del senderismo, tiene que hacer mucho ejercicio. No nada más venir a la montaña como si fuéramos a Chapultepec. No. Hay que entrenarnos día con día. Cuidar la alimentación. Previo a subir a una montaña tienen que comer muchas cosas ligeras. No comer grasas, no haber consumido alcohol, no haber desvelado. Porque sí, la montaña es muy desgastante. ¿Tu nombre, amiga? Magdalena Lorenzo. Mujer ruda de México para el mundo. Entonces, maratonista. Vamos a iniciar la segunda fase de la ruta. ¿Cómo se sienten ahorita? Bien. Muy bien. Vamos un poquito lentos por el aspecto de que vamos hondeando al equipo porque es nuevo. Entonces, hay unos que ya nos conocemos. Hay unos que ya han tenido salidas con nosotros y ya saben cómo operamos en ese aspecto, sondearlos, de andar vigilando y demás. Pero vamos a hacer la segunda etapa. Si se sienten en condiciones, ya saben, viene la retaguardia, viene la vanguardia, vienen los medios y vamos a seguir. Vamos a hacer un poquito de senderismo entonces. Vamos a iniciar, Mau, entonces con el senderismo. Vamos haciendo la cadena de un senderista sobre la línea para irnos cuidando, ¿no? Vamos. Cazadores, dejamos este video hasta aquí y continuamos con el video del senderismo de México para el mundo. ¡Suscríbete al canal!